¡Uff! ¡Uff! ¡Ay! ¿Cuándo fue allá? Ah, sí, hay que decir. Como allí hay vacas, obviamente. Cuando hay potrero se llena uno de... Hay garrapatas, colgadillas, montoncillas, etc. Más les que molestan a la gente. Miren, y una pregunta. Este se va a llevar todito, todito. Esa es mi idea, jalar poco a poco las cosas. Están... Yo no me las puedo llevar, que por eso venían. Sí, obviamente. Pero a ver que se viene por el monte. Ya no tenemos dinero para pagar carros. Puedes haber ido así por... Así que la próxima, pues, te voy a dar para que lleve algo. Sí, este... Si quiere, yo le iba a ordenar las cosas. Ay, veis, le vamos a ordenar las cosas. Sí, porque... A ver, vamos a dejarle la ropa, digamos, la ropa. Sí, la ropa y alguna otra cosa que me quepan ahí personal es mía. ¿Va? Ajá, si quieres, vamos. Vamos, entonces, pues. Si no es, ya ya van a estar. Vamos a dejarle la ropa. Miren, ya. El colabio está para mucho. Ah, en los rivales se la van cociendo. Sí, ya van a estar. Ah, qué bueno. Vamos a arreglar un poco las cosas así al respecto. Lo más necesario me voy a llevar, porque... ¿Va? Ajá, lo vamos a poner en este bolso. Sí. Si tienes bolso en este, lo puedes buscar el otro yo por aquí. Bueno, ya vengo. Yo ya creo que tenía preparado ya como desde aquella vez, pues. Aquí tengo otra en los lados. Ajá. Uy, ya no sé si se la vayan. Se trata que desde aquella vez, pero es que deje su bolsillo ya preparado, pues como... ¿Por otra cosa? Sí. Sí. Es que papá va a salir. Es como a media vez al día, solo lo más necesario. Algunas cositas ya. Pero ahora pues ya vengo a traer la ropa que necesito. Miren que ya dejan el preparado ya. Dejan todo borado. Sí. Llevo una cosita cosita así. Sí. Miren, es que sí se lleva fibulay. Claro. Es más cortita. Porque yo tengo... Hay dos. Hay dos, verdad. Ah, no. La otra venida me voy a llevar uno. Sí, porque miren, hay dos. Ah, sí. Me voy a llevar uno, porque para que quede más caro. Ay, bueno. Hasta afuera la caminada y para allá. La bolsa de trazo es el fin de ahí. Sí, igual. Los documentos, ¿no? Miren, no se va a llevar unas dos guías para que... ¿Crees que va a tener más falta? Sí, es que hay bastante. Y además no hay nada. No hay nada. Ah, pues bien, me voy a... Esto es todo aquí. ¿Dónde tengo? ¿Dónde tengo los atos? Sí, los atos. Ay, ¿te crees que es fácil? La hueá no se le va a decir que es para mí. ¿Qué fácil? ¿No crees que me va a ir ahí para allá? No sé qué. Ah, entonces me voy a ir yendo porque la verdad este... Ya se me va a hacer un poco tarde. No es que... Porque él tenga hambre y todo eso. Ah, ya. ¿Cómo le va a ayudar? ¿Cómo le ayuda? No sé qué. No sé qué. Yo me voy a ir poco. Tengo que terminar de no tener ni los niños antes. Poco a poco, me voy a ir y despacio. Vaya pues, hija. Cuidado a los niños ahorita de ella que no los han hecho de ella. Sí, ya está. Pero bueno, poquito a poco seamos más queridos. Pazos, descansando. Pero hay que ir a la vacía también. Estamos en el clima porque está bien. Y así, y opaco el sol. Y así, me cansa uno. Ahí vamos, poco a poco, porque sí. No me cansa casi uno. Porque uno va despacio. Va bien caído. Va muriendo los motreros. Y aquí que uno. Detrae bastante, porque el sol a su boca. Ya ven como está de opaco. Se siente... Y está algo fresco. No, yo solo fresco. Pero el sol le ha ido bastante bueno en el opaco. Pero bueno, así es un caminado de poco a poco. Vamos a ver si vienen para acá algunos días. Para de almuerzo. Y para de almuerzo, entonces aquí vamos a dar la tortillita. Si, no, digo. Ya empacha uno. Y el último, pues. Ahí vamos, un poco poco. Terminado también. Voy a llevar fuerza. No mueres. Todo uno lo hace por amor. Porque amo y amo. ¿Todo uno no venís? Y otra vez. Te dijo, tal vez no, vamos a otra, Carmelo. Y mire, aquí lo encontramos también. Deseando no encontrarlo, eso es cierto. Me cae mal usted, Carmelo. Ay, ¿cómo piensas de por mí? Eso nunca lo diga, porque cada quien tiene sus pensamientos, Carmelo. Si, pero. Entonces. Ya le damos la tortilla. Si, si, que era la ultima vez. Que usted venga, única, preciosa. Al ultimo. Las palabras me encantan, que me las diga largo con usted, no? Si. Yo diría que platicara, no? No, yo creo que no tenemos nada que platicar, Carmelo. Ya estoy haciendo mi vida, no me gusta. Que usted me esté molestando siempre, Carmelo. Deseando, venido, que no encontrármelo. Y mire. Pero mire, que en este potreo me va estar encontrando casi a diario. Si, pero y que le cuesta pasar de largo? Pues Carmelo, y no molestarme. Pero como acuérdese, es que vaya por lo que ha pasado antes. Ay, y volvemos a los de antes, Carmelo. Si los de antes, mire, déjelo enterrado, Carmelo. Que yo ya no quiero saber. Pero mire, yo como me lo voy a pasar, pongamos que pase ahí, verdad? Y solo pase. La verdad que si, y con eso se lo agradecería mucho, Carmelo. Que no me dirija la palabra. Porque dice que a mi me gusta su amistad. Y entonces dice que, por eso yo quisiera ver que enojo, vayan entre nosotros, pues. Donde quiera que los encontremos, los encontremos así, verdad? Y eso no, Carmelo. Y yo también digo que a Carmelo ya no lo veo jamás. Y como lo cual me lo vendo. Es mala suerte, si, Carmelo. Y entonces dice que yo quedé aquí. Diente de la silla. No, aquí estoy bien, Carmelo, aquí estoy bien. Porque yo dice que, como le repito, usted es bonita y linda. Y, pero yo quisiera, verdad, disculpa. De parte de usted no lo creo, que deja disculpa, venga sincera, Carmelo. Porque dice que, si yo, su amistad me gusta. Pero yo no quiero su amistad, Carmelo. Y por qué? Porque no quiero nada de usted, ni siquiera dirigirle la palabra. Porque recuerde que con amistad uno, haya gente diferente de uno. Depende, Carmelo. Ahí va, depende de las amistades. Pero yo como usted no deseo tener amistad. Después de todos los problemas que me ha causado. La vida inútil que me ha dado, no, Carmelo. Quiero que, pues sí, que me perdone por lo que haya pasado. O lo haya pasado mal. Ajá, todavía lo dudo. O también me haya sobrepasado algunas palabras. O sea, ya se quedó oculta. Ya está con Mencho. Ven. 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 Que siلك, Rafael! Pero en aquella de la maja no harían nada más de nada. Así que yo sé, yo sé, que este lula junto van a terminar. Quien ha dado algo y no expansionen la fila. Me vas a poner en scolded al de la gente nuevamente. Le vas a poner la temperatura de Mencho, nuevamente. Y no voy a seidridos a su hija. Que hacen? Ya vamos a ver este desgraciado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. eso lo dice solamente usted carmelo que es el hombre más sinvergüenza del mundo depende de las amistades mis amigos pero yo sé porque mire teniendo amistades uno está más ambiental vuelvo a lo mismo lo recapacite mis amistades yo la sé escoger cómo voy a poder estar de amiga con usted si usted ha sido el peor hombre de la vida que me ha tocado yo creo que yo voy a tener la cara de estarlo viendo ha sido un hombre que de verdad pues yo no entiendo usted aquí ha sido un hombre que les destruye la vida las hace infelices yo quisiera decir que quedarnos de amigos no no la música carmelo que fácil se le hace le está proponiendo amistad pero muy oiga yo puedo decir que usted se va a hacer su pecho carmelo yo estaba declarando usted se te dijo hermano jamás lo voy a encontrar y deseaba no encontrarlo ah o sea que ella no lo quiere le pedía a dios le pedía a dios que no se me fuera a culpar en mi camino y hay un garrapatero si yo supiera que con decirle si usted no lo volviera a culpar en mi camino no dijera que si carmelo que viera que hasta no se que me da verlo porque el dolor de estomago me da verlo no se que me da verlo porque el dolor de estomago me da porque el dolor de estomago me da que me vaya que hiciera usted vaya si me viera pues mejor se retirara y se fuera por otro lado para dejar de ser feliz si si no quiero eso volvemos a lo mismo que usted es cerco a morir no pero yo quiero decir por los caminos caminos camino hay donde quiera carmelo lo que pasa es que usted usted carmelo siempre busca lo que a usted le beneficie usted no va viendo lo de las personas sino que lo que a usted le conviene no mas ella como no le va a beneficiar no la iglesia no es una oficina y la iglesia a la iglesia no no entonces respiérate carmelo retírete de de dejen ser feliz con darmi no si usted es un caso no usted es un caso perdido carmelo en caso que la ventaja, yo no, y quizás le voy a dar a ti, se lo tiene su cara, ustedes nunca vayan a volver ya, así como la clase de hombre, ¿quién lo va a querer? ¿quién va a querer estar con usted si yo no le contara a algunas amistades de que usted me anda cruzando a este hombre abusivo? pero como recuerde que iba a ser un hombre abusivo, disculpándome, ¿cómo voy a olvidar yo los tragos amargos que usted me hacía cruzar, hombre, no es una mujer, jamás lo le duda, o sea, ustedes porque son hombres, todos los solucionamos, ya, tío, hago cuenta que no pasa, que le queda daño, ¿no? yo me hago cargo de los errores, ¿no? entonces si se hace cargo, aléjese de mí no, pero por eso me pide disculpas vuelve la burla, no te pasamos detallando a esto por soluciona ¿Qué onda sin cuenta? ¿Qué onda sin cuenta? ¿Qué onda sin cuenta? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡McMeson, Maté! ¿Y que tú no se caen sin cuenta? ¿Y que no estás feliz? Sí, lo estoy feliz ¿Levanta, levanta, otra vez? Pero todavía la se ha muere ¿La se ha muerta a vivir? Yo lo mismo, pero vive Yo venía de allá ay, yo vení a ver tu y ahí está, te lo voy ven, ven ven vio lo mismo vio lo mismo vio lo mismo es que tengo la mano un poco pesada como estaba tomando pistas plenasco y que le parece lo que es que pues, cascariarás nosotros la hacemos todavía y así está y no lo vio mucho estamos listos pero lo más serio que es el mismo más ocho hasta ahí llega la lesteza mire ay, yo quedo con este sin chulo, gracias hay que solucionar el problema pero podemos quedar como siempre no 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 no